Nuevo centro, puede ser, adentro, que ven cada vez más cerca los cuartos de final. O en balón, puede ser, disparo, gol, Chet la soltó, increíble, gol, cuidado, hay un hoy fuera del lugar, y a tiro, gol, gol, hablaban de penales, dijo Niab, para qué, si pudo ser el tercero, increíble lo que están haciendo los turcos. Odrich prepara, apunta, fuego, gol. Cintrol, ahí contra el gol, Cerna, Dario Cerna, que Rakitic metió el Cintrol, y se vale soñar si es croata.